Gabriela Hola muñequita bella Muñequita Como dormiste bebe Gabriela Como dormiste muñequita Bien Si Te gusta tu cuna nueva si Aqui si quepo mami Hasta aqui si tengo espacio Para jatear y para jugar Si Si Aqui si quepo mami Aqui si quepo Hola Gabriela Gabriela Aqui muñequita Aqui mira Hola preciosa Hola 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 Que te haciendo Que te haciendo Que te haciendo Hola 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 Hola